A ver, a la una, a la doce, a las tres, toqueme una bien buena, pero que me haga llorar, pero no de la vergüenza. Sal, mi Lupe querida, que te quiero yo entregar esta canción que compuse para ti con todo mi corazón. Lupe, Lupe, alta Lupecita. Divina, hermosa, mi Lupita. Es que hoy vine a tocarte una. Claro, ¿sabes que si me dejas te toco las dos? Órale, Pancho, pero qué sorpresota y qué detallazo más hermoso me has traído, una serenata matrimonial. ¿Ah? ¿Matrimonial? O sea, que te vas a casar con... Muy bien. Y Pancho nos traje una serenata matrimonial. Dale las gracias. Uy, qué felicidad tan bella. De los cinco matrimonios que he tenido, esta sin duda va a ser la mejor luna de miel que he tenido en mi vida. ¡Eso! Dale, maestro. Gracias al Pancho. El paludismo al pobre de este man. No sé qué vamos a hacer, pero esta vaina hay que terminar. Vamos, vamos, aquí esta vaina se... Esta vaina está jodida. El sermán sí me lo habían mandado por el WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!